Vamos a bailar, bailar, bailar ¿Cuándo vas al baile que te dice tu mamá? ¿Cuándo vas al baile que te dice tu mamá? No bailes de caballito que te voy a regañar No bailes de caballito que te voy a regañar ¿Cuándo llegas al baile que te dice tu papacito? ¿Cuándo llegas al baile que te dice tu papacito? Vete mamacita a bailar de caballito Vete mamacita a bailar de caballito Vete mamacita a bailar de caballito Te toma bien apretada, te coge de la cintura Te toma bien apretada, te coge de la cintura Tú puedes mover bien las sombras y la cadera con sabrosura Tú puedes mover bien las sombras y la cadera con sabrosura Tú puedes mover bien las sombras y la cadera con sabrosura Luego te dice al oído Ay chiquitita linda pa' yo echa ve tío mamá como te quiere tu papá re Ay chiquitita linda pa' yo echa ve tío mamá como te quiere tu papá re Ay chiquitita linda pa' yo echa ve tío mamá como te quiere tu papá re Ay chiquitita linda pa' yo echa ve tío mamá como te quiere tu papá re Y eso, el baile del caballito Saludito para el rancho, le encantan el compañero Saludito para el rancho, le encantan el compañero Saludito para el rancho, le encantan el gallo Saludos a Omar Bueno La chica es de media melas, mueve muy bien la cintura La chica es de media melas, mueve muy bien las sombras noche medias, hueve muy buenas las cinturas los hombros también los pies, la cadera con sabrosura Los hombros también los pies y la cadera con sabrosura Germano está bailando Jorge Pancho y Casibiro Bailando de caballito con todas se dan un tiro Cuando llegas al baile que dice tu papacito Cuando llegas al baile que dice tu papacito Vente mamacita a bailar de caballito Vente mamacita a bailar de caballito Luego le dice a lo hino Ay chiquitita linda, pechocha veintío Mamá, como le quiere a tu papá Ay chiquitita linda, pechocha veintío Mamá, como le quiere a tu papá Ay chiquitita linda, pechocha veintío Mamá, como le quiere a tu papá Báilalo Orale Si, si, si Bien Rosita Baila quebradita Yolanda Baila con la banda Lupita Baila quebradita Amanda Baila con la banda Yeah Orale ¿Quién será allí? Saludantes compadrito Yeah Rosita Rosita Baila quebradita Yolanda Baila con la banda Lupita Baila quebradita Amanda Amanda Baila con la banda Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Yo quiero quebrarte a ti Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Yo quiero quebrarte a ti Andale pues compadre Se lo semeamos Se lo semeamos A ritmo de guapanquito Para usted se llama Se llama La Chaparrita Compadre dice No sé lo que tú me diste, chaparrita de mi vida Te traigo en el pensamiento todo el tiempo, noche y día No sé lo que tú me diste, chaparrita de mi vida Te traigo en el pensamiento todo el tiempo, noche y día Tu manera de vestir a todos los trajes atalantados Con tu camisa vaquera y pantalón bien apretado Tu manera de vestir a todos los trajes atalantados Con tu camisa vaquera y pantalón bien apretado Ay chaparrita de mi alma, te traigo en el corazón Yo quiero agarrarte a besos y darte todo mi amor Ay chaparrita de mi alma, te traigo en el corazón Yo quiero agarrarte a besos y darte todo mi amor No sé lo que tú me diste, chaparrita de mi vida Te traigo en el pensamiento todo el tiempo, noche y día No sé lo que tú me diste, chaparrita de mi vida Te traigo en el pensamiento todo el tiempo, noche y día Tu manera de vestir a todos los trajes atalantados Con tu camisa vaquera y pantalón bien apretado Tu manera de vestir a todos los trajes atalantados Con tu camisa vaquera y pantalón bien apretado Ay chaparrita de mi alma, te traigo en el corazón Ay chaparrita de mi alma, te traigo en el corazón Yo quiero agarrarte a besos y darte todo mi amor A la raza de Amurker, mis amigos, lo hacen, primo Eso Hay para las amiguitas bailadoras, eso bueno Hay para las amiguitas bailadoras, eso bueno Hay para las amiguitas bailadoras, eso bueno Hay para las amiguitas improvisadas también las chelas, las chelas Que no falten, primo Para que agarre el ritmo y bailando, bailando Música Bueno pues se los enviamos por ahí a los últimos temitas Para que se siga divirtiendo a lo grande, siga bailando Música